Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a explorar un tema importante y ampliamente discutido, los efectos psicológicos de la marihuana. En este video desglosaremos los diversos efectos que esta sustancia puede tener en la mente y el cuerpo, así que prepárense para una información valiosa y basada en la evidencia científica. El consumo de la marihuana puede tener una variedad de efectos psicológicos en las personas, y estos efectos pueden variar dependiendo de factores como la cantidad consumida, la frecuencia de uso, la cepa de la marihuana y la susceptibilidad individual. Aquí te proporcionaré una visión general de algunos de los efectos psicológicos más comunes asociados con el consumo de la marihuana. 1. Euforia. Uno de los efectos más inmediatos de la marihuana es la sensación de euforia o colocón, que muchas personas experimentan. Esto se debe a la activación de los receptores canabinoides en el cerebro, que pueden producir una sensación de bienestar y felicidad. 2. Relajación. La marihuana puede tener un efecto relajante en algunas personas, lo que puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad temporalmente. 3. Alteraciones en la percepción. El consumo de marihuana puede alterar la percepción del tiempo, el espacio, el color y el sonido. Algunas personas pueden experimentar distorsiones sensoriales, como una mayor intensidad de los estímulos sensoriales. Por ejemplo, que los colores les parezcan más vibrantes o la música más intensa. 4. Ansiedad y paranoia. En algunas personas, especialmente en dosis altas, son aquellos con predisposición a la ansiedad. La marihuana puede causar o agravar la ansiedad y la paranoia. Esto puede incluir pensamientos negativos o preocupaciones excesivas. Pensar, por ejemplo, que en una conversación los demás están hablando de nosotros a nuestras espaldas. Es un caso común. 5. Problemas de memoria. La marihuana puede afectar la memoria a corto plazo y dificultar la concentración y la retención de información. Por ejemplo, tener dificultades para recordar una tarea o recordar detalles claves de una historia. 6. Alteración en el pensamiento y la percepción. El consumo de marihuana puede alterar el pensamiento lógico y la capacidad de razonamiento, lo que a veces se denomina mente nublada. Esto puede dificultar la resolución de problemas y la toma de decisiones. Un ejemplo sería, durante una conversación, saltar de un tema a otro sin conexión aparente. 7. Dependencia psicológica. Aunque la marihuana no es tan adictiva como algunas otras sustancias, algunas personas pueden desarrollar una dependencia psicológica. Esto significa que pueden experimentar un fuerte deseo de consumir marihuana y tener dificultades para dejar de usarla, a pesar de tener efectos negativos en su vida. 8. Síntomas de abstinencia. Las personas que han estado consumiendo marihuana regularmente pueden experimentar síntomas de abstinencia cuando intentan dejar de usarla. Estos síntomas pueden incluir irritabilidad, insomnio, pérdida de apetito y cambios en el estado de ánimo. 9. Riesgos de salud mental. Para algunas personas, el consumo de marihuana puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de salud mental como la esquizofrenia o los trastornos de ansiedad, especialmente si tienen una predisposición genética. Es importante destacar que los efectos de la marihuana pueden variar significativamente de una persona a otra, y no todos experimentan los mismos efectos o la misma intensidad. Además, el uso de la marihuana en personas jóvenes o adolescentes puede ser más perjudiciar para el cerebro en desarrollo. Por lo tanto, es esencial usar la marihuana de manera responsable y estar informado sobre sus posibles efectos en la salud mental. Si tienes preocupaciones sobre tu consumo de marihuana o los efectos que experimentas, es aconsejable buscar apoyo de profesionales de la salud mental. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este video les haya proporcionado una comprensión más clara de los efectos psicológicos de la marihuana. Recuerden, la responsabilidad y la información son clave cuando se trata de cualquier sustancia. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido informativo. Nos vemos en el próximo video. Esto es Psicología Animada. Psicología Animada.